Música ¿Recuerdan ustedes cómo saludábamos cuando entrábamos a un lugar? Por favor. ¿Cómo se vive? Bien. Gracias, bien. Gracias, bien. Gracias, bien. Música Yo tengo que viajar ahora en junio para el Mundial. Bien. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos. ¿A qué familia? Música ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En ruso no digo cómo me llamo, como en español. Yo me llamo Irina, sino me llamo Irina. Me llamo Irina. Me llamo Irina. ¿Cómo se llama? Me llamo Irina. Carlos. Carlos. Carlos, por favor. Carlos, por favor. Carlos. ¿Ruso? lo principal es saber decir ya понимаю por ruski y ya me понимаю por ruski que quiere decir ya понимаю por ruski yo entiendo en russo ya me понимаю por ruski yo entiendo en russo ya me понимаю por ruski y agarrupa ruski a figavari tipo hispanski da da tenemos entonces la bros que alfabet su casa ni en braven a las van y en poco dice el alfabeto ruso con la indicación de la del correcto nombre de la letra yo creo que lo importante para quienes van a viajar para el mundial de fútbol es mínimo aprender el alfabeto porque con eso podemos leer el nombre de las calles podemos leer en donde estamos tenemos entonces cuando llegamos a un lugar normalmente decimos brazvite brazvite hola es priviette priviette es una frase muy muy simple chao paca da svidania hasta la vista es más formal si dobre jutra dobre bien dobre viecher dobre jutra es buen día en la mañana temprano dobre jutra durante el día hasta la tarde como tenemos good evening en inglés dobre viecher es a partir del atardecer noche anochecer y cuando nos vamos a decir a dormir decimos su espacuayna y noche kak dila kak washi dila sería como están las cosas como están sus cosas kak tva y dila como están tus cosas podemos responder atlična muy bien хорошо bien normal como decir todo en orden normal se osparyatki todo en orden ni chivo nada loja mal los rusos son personas muy corteses en general en todo lo que uno entabla una conversación es de buena educación pedir por favor por ejemplo si yo en un negocio quiero preguntar el precio de algo lo correcto sería decir para los tazkajiti kolka stoit y leskajiti para los tazkolka tostoit por favor dígame cuánto cuesta esto